Estamos listos a continuar con nuestro estudio de MariaDB, MySQL, desde la consola. Recibí correos esta semana a preguntarme cómo pueden donar a nosotros. Las personas no supieron que aceptamos donativos. Somos una asociación civil sin fin de lucro y vivimos por los donativos de la gente. Y si por alguna razón les quieren contribuir a la continuación de Linus Cabal por más cursos y cualquier, a nuestra página web de www.linuscabal.org es este icono que puedes dar un clic a ver cómo hacer cosas a PayPal o transferencia bancaria. Ah, entonces, para ustedes que me preguntan por correo, sí, aceptamos donativos con mucho gusto. Es como vivimos. Pero, para continuar con nuestro estudio de MariaDB, vamos a la página de Linus Cabal, a la Liga de Wikicabal. Y en la Liga de Wikicabal, vamos a elegir la Liga de Cursos. Y en la Liga de Cursos, vamos a elegir la Liga de Cursos de MariaDB desde la consola. Y, estamos en capítulo 3. Ahora, vamos a iniciar para ver los operadores de comparación. A la semana pasada vimos operadores de asignación. Dos diferentes variables que podemos crear. y variables que podemos crear y operadores de aritmético, aritméticos. Ahora, operadores de comparación. Y, puede ver, son un montón. Mírele, muchos. Para comparar en muchas diferentes maneras. Puede ampliar un poco mejor. Me parece mejor. Ok, so, es la lista de los operadores que vamos a ver. So, vamos a iniciar con no igual. Entonces, vamos a abrir una ventana. Un poco más pequeña, pienso. Qué bueno, esto sirve. Ok, vamos a abrir una ventana. Y, vamos a MySQL menos P. Y, voy a entrar como root porque no descubrimos ahora cómo asignar derechos. Hay, en teoría, no tenemos bases de datos, nada. Entonces, entramos como root. Y, vamos a asignar la contraseña de root. Es... Y, estoy en MariaDB o MySQL, casi lo mismo. Y, voy a usar la consola para explorar el uso de los operadores. Entonces, recuerda que cuando queremos ver el resultado de una operación, usamos SELECT. So, ahora vamos a escribir SELECT. Y, vamos a poner punto cero uno adentro de comillas, como fue una cadena. Y, vamos a decir que no está igual a 0.01 adentro de... Y, vamos a ver qué dice. Entonces, él dice SELECT. Esta cadena de uno, dos, tres caracteres no está igual. Es el operador, no está igual. Es como el operador no está igual en Python 2.X. Que no sirve más en tres. So, no está igual. Y, a la cadena 0.01. ¿Qué debe ser verdad? Esta cadena no está igual a esta cadena. Entonces, vamos a ver qué dice María D.B. Entonces, vamos aquí y... Vamos a ponerle nuestra consola y... Él dice UNO. Que es su manera de decir verdad. Entonces, la cadena 0.01 no está igual a la cadena 0.01. Que es verdad, no está igual. Uno tiene tres caracteres, la otra tiene cuatro caracteres. No son iguales. Pero, ¿qué pasa cuando dice que el número no está en cadena? No está en comillas. Ven a sentarte. ¿Qué pasa cuando dice el número 0.01 no está igual a la cadena 0.01? Él dice falso. Él dice que son igual. Aparentemente, él va a promover este argumento para ser el mismo tipo de argumento de él. Y después, él va a compararle y los dos números son iguales. Entonces, cuando decimos que no son iguales, él dice falso. Son iguales. Porque va a promover el argumento a la derecha. El operand a la derecha se llama. Hacer el mismo tipo de operand del operand de la izquierda. Número. No cadena más. Qué interesante. Entonces, precaución. Precaución. Él va a promover. Interesante. Aquí vamos a trabajar solamente con caracteres. Entonces, vamos a decir select zap. No está igual a zap. Con muchos peces. Que debe ser verdad. No son iguales. Uno tiene cuatro caracteres. El otro tiene cinco caracteres. Los dos son cadenas. No es necesario promover nada. Y dice, Verdad. No son iguales. Porque decimos, Él no está iguales. Y él dice, Verdad. No está iguales. El otro tiene un nombre. Anteriormente, asignamos algo a nuestra variable. pero yo no recuerdo que asignamos a la variable so regresamos a la anterior operadores de asignación para ver que tuvimos ah ok asignemos el que parece que vamos a continuar a usar ok so vamos a asignar a la variable x que estamos creando ad hoc el valor 10 y con punto comma set ok y después vamos asignar algo a y y o vamos a asignar a y x ok ok so si decimos select x y y y bueno ok so x y y son igual de como estaba en nuestro ejercicio anterior entonces regresamos a aquí donde estamos usándole otra vez ok so aquí vamos a decir que y vamos a usar otro operador de inigualidad vamos a decir nuestra variable dinámico que creamos ad hoc x no está igual oh a x que como es posible x todo el tiempo es igual a x entonces espero que va a decirnos falso porque es igual eso es falso cuando decimos no es igual ok so otra manera de decir no es igual podemos decirle recuerdas lo mismo con esta y debe darte el mismo resultado los dos operadores son para decir no son igual aquí aparentemente y tiene otro valor tengo no idea que valor debe hacer y voy a dar y otro valor so voy a darle el valor de 5 ok y aquí voy a poner select nuestra variable dinámico x no está igual a nuestra variable dinámico a y y debe ser verdad no está igual uno es 10 el otro es 5 so preguntas de los operadores de inigualidad es correcto de que comparación comparación de inigualidad pero es correcto la palabra inigualidad comparación no está bien dicho bueno no son comparación menor que son comparación mayor que esa es comparación no está igual es desigualdad de comparación desigual es la palabra desigual ok gracias como adquirir dentes de pollos ok continuamos parece que y debe ser más grande yo no sé cuál es y ok vamos a poner y más grande no recuerdo qué fue ok aquí vamos a decir que nuestra variable dinámico y es menor que nuestra variable dinámico y y y es 15 y x es 10 entonces debe ser verdad hola que parte de click no tiene y él dice verdad ok menor que como otra lengua aquí vamos a decir que y es menor que x que debe ser falso no puede ser los dos verdad al mismo tiempo debe ser falso porque uno es 15 el otro es 10 15 menor que 10 no y 0 no no es verdad continuamos vamos a preguntarle si 2 es menor que 2 o no 2 no está menor que 2 es igual y él dice no no es menor no es menor falso aquí vamos a ver si 3 es menor que el carácter 3 4 disculpa si el número 3 es menor que el carácter 4 4 so debe ser debe ser y él dice ok es verdad esto debe ser interesante dice dice que a minúscula es menor que a mayúscula verdad o no él dice no si vamos a la tabla ASCII vamos a ver porque pienso que mayúscula tiene menor valor que minúscula man ASCII y vamos a ok son los minúsculas son como 142 por B y 102 por B ok son mayúsculas tienen menor so él está verdad que pasa si preguntamos mayor que entonces en teoría él dice falso tampoco también es porque María debe cuando no le dice una manera o la otra vas a manejar cadenas de caracteres en manera que se llama CI case insensitive entonces a María debe el mayúscula B y el minúscula B son igual si no en el proceso de asignarle decimos que queremos sensibilidad y no le dice no le dije esta entonces son igual entonces vamos a ver a igual a a y mira son igual por defecto cuál depende puede configurarle en tu my.com pero por defecto vamos a decir que si no declaramos otra vez cadenas no son sensibles a mayúsculas y minúsculas y es porque él dice aquí falso y él dice aquí falso porque a María debe son igual si no decimos otra vez cuando lo asignamos y esto sirve muy bien esto sirve muy bien porque cuando estamos buscando algo en un campo de cadenas no recuerdo si lo escribimos camel case o cotoro minúsculas o toro mayúsculas es mejor solamente dime si existe en una manera o la otra actualmente tiene razón entonces él es case insensitive normalmente entonces si decimos a menor que a lo vi son igual so poco diferente cadenas no tienen sensibilidad a mayúsculas y minúsculas si no lo declaramos en esta manera al tiempo de asignación ok so preguntas del operador menor que si puede cambiar el resultado en vez de que lo muestre con numerales lo muestre con operador pre false yo no sé yo no sé es una buena pregunta tal vez si algo conoces pueden decirnos que es posible cuando escribimos esta que nos da un resultado falso o verdad o en inglés true o false en clase de uno y cero yo no sé yo no sé y es un tercer que puede decirte null y null no está diciendo verdad ni está diciendo falso él está diciendo ¿ah? ¿qué dijiste? no entiendes es que significa null no significa falso como en otros lenguajes esto también debe recordar vamos a ver el operador menor que o igual menor que o igual entonces vamos a select nuestra variable dinámico x menor que o igual es el operador menor que o igual el variable dinámico y que es 15 él es 10 entonces debe ser verdad él está menor que y aquí dice menor que o igual son menor que sirve vamos a ver y y él dice ok verdad uno aquí vamos a reversarle y debe decirnos falso porque dice 15 menor que o igual a x no mayor que falso aquí con números vamos a decir que punto uno es menor que o igual a dos es verdad es menor que ok él está en acuerdo aquí vamos a decir que a minúscula es menor que o igual a mayúscula sabemos que son igual entonces debe ser verdad si y si le reversamos lo mismo verdad porque son igual en maria debe my sql so menor que o igual preguntas tenemos un operador muy curioso seifico no seifico no seifico igual este operador realiza un comparación de igualidad como el operador igual pero devuelve un valor de uno en lugar de nul si ambos operando son nul y cero en vez de nul si uno de los operadores es nul un un a safe igual b es equivalente a a igual b cero a es nul y a b a es equivalente a a igual b o a es nul y b es nul so vamos a ver que está diciendo esta vamos a ver que está diciendo esta vamos a select uno safe equal uno nul safe equal nul y uno safe equal nul los tres operadores so y vamos a subir esto en poco subir esto en poco y vamos a ok so tenemos tres operaciones uno safe equal uno nul safe equal nul y uno safe equal nul él está diciendo que cuando usamos safe equal que si es verdad dice verdad well nul es igual a nul so es verdad también pero uno safe equal nul no es verdad porque nul es nuestro operador que está diciendo nada absolutamente nada y uno es un numeral pero usamos nul a decir no entiendes entonces él dice que es falso que pasa si decimos cero igual nul si es falso son diferentes nul no no decir falso como cero so cuando usamos safe equal es para saber por cierto que no tenemos nul en algún lugar porque el nul nos dice algo especial y queremos ver que no está diciendo nul so safe equal no tiene problemas por número safe equal número entonces si decimos aquí uno safe equal tres es falso y no tenemos problemas decir que nul es nul es verdad pero si decimos que algo no está igual a nul o cero no está igual a nul es safe igual a nul no es verdad cero no es safe igual a nul son totalmente diferentes so es para ayudarnos a diferenciar de nul y cero y tenemos el operador safe nul entonces si decimos sin el safe nul que uno está igual a cero sin el safe igual y nul está igual a nul sin el safe igual y uno está igual a nul sin el safe igual el dice que esta es verdad y que estás diciendo y que estás diciendo y si lo cambiamos aquí que estás diciendo la sola diferencia es cuando queremos ver si nul es safe igual a nul él no tiene problemas a decir oh es verdad so él no tiene problemas a decir que nul es safe igual a nul pero no podemos decir que nul es igual a nul que pasa no porque es como usa nul en maria db para decir que pasa so el safe igual es cuando quieres actualmente ver si los dos operands el operand de la izquierda y el operand de la derecha son los dos nul y en este caso si es verdad que los dos son ah él va a decirte si los dos son absolutamente ridículos safe safe igual safe igual para ver este caso aquí para obtener un valor que dice los dos son absolutamente ridículos que aquí dice ah que tú eres loco nul es muy diferente en SQL que en otros lenguajes ok aquí vamos a decir uno está igual a cero es en comparación porque recuerdas que en maria debe no tenemos un carácter diferente para asignar o a comparar él está por contexto o por contexto no podemos asignar un valor fija a un valor fija entonces es imposible que es una asignación entonces la sola cosa que puede ser por contexto es en comparación y esta comparación es falso por cierto por contexto aquí vamos a decir que el carácter cero está igual al número cero bueno él va a promover el operando a la derecha para hacer lo mismo del operando que queremos ver y él va a decir que es verdad eso él va a promoverle para ti precaución y es relevante si estamos usando enteros o dobles él va a promoverle entonces también es verdad y son comparaciones porque no puede asignar un valor a un número fía entonces solo puede ser en comparación entonces aquí podemos promoverle hasta el fin del mundo de ninguna manera que es verdad y él te dice que debe usar la palabra select y recuerdas que tradicionalmente cuando estamos escribiendo comandos de my sql maria db es la tradición a ponerle mayúsculas pero puede ver que es relevante a maria db mayúscula minúscula sirve solamente tradición para saber esta es un operador de my sql nada más tradición es porque es mayúsculas vamos a buscar a que que o mira vamos a seleccionar y antes de todo debemos recordar presidencia son la primera presidencia todo el tiempo vamos a trabajar a la derecha antes de trabajar a la izquierda entonces vamos a la derecha aquí y tenemos un operador una función concat para concatenar entonces vamos a concatenar el carácter uno con el carácter cero para darnos una cadena uno cero como diez so esto va a darnos una cadena de dos caracteres uno cero diez y aquí vamos a seleccionar so el cinco por dos que es el número diez entonces estamos diciendo que el número diez está igual a la cadena diez y vimos que él va a promoverle de manera que podemos actualmente hacer la comparación y debe ser verdad diez es diez y mira so concat es nuestra nueva función es una función concat y aquí otra vez uno es igual a que nul que que es ridículo entonces él va a decirte que es necesario recordar el significo de nul y si decimos nul está igual a que él dice ah tú eres totalmente loco si queremos ver si es verdad tal vez se hace cual y esto es verdad que fue siguiente entonces lo vi se fue cual y concat preguntas estamos feliz con safe cual y con cat y vamos a jugar con mayor que son operadores de MySQL MariaDB SQL en general SQL en general entonces debe servir en Oracle en Formix SQL Lite so dos es mayor que es el operador aquí mayor que dos es mayor que de dos no pienso en él no pienses tampoco en él no pienses tampoco vamos a seleccionar B es mayor que A yo pienso que es verdad B es mayor que A si y él está en acuerdo vamos a decir que A es mayor que B bueno no podemos hacerlo de las dos maneras es uno o el otro entonces yo no creo que esto es verdad y tampoco crea crea mysql maria db pero mayor que o igual esto fue falso cuando decimos mayor que pero cuando lo que crea cambiamos a mayor que o igual este operador debe ser verdad ahora y aquí A es mayor que o igual a A A mayúscula es mayor que o igual a A entonces no es sensible a mayúsculas o minúsculas en este caso porque no le decimos hacer sensible entonces son igual entonces este debe ser verdad mayor que o igual es verdad es igual y si y select ha que es mayor que de cuá que estás diciendo no él va a decir tú eres loco tengo no idea que estás diciendo y yo no quiero saber vete es su respuesta y no es un safe mayor que o igual no es un safe mayor que o igual es totalmente ridículo él va a decirte muy rápido vete si no sabes cómo explicarse vete aquí cuatro mayor que o igual a dos sí estoy en acuerdo y también él y aquí negativo cuarto cuatro es mayor que o igual a dos yo no estoy en acuerdo con esto no y tampoco está en acuerdo María de de el operador mayor que o igual no hay un safe mayor que o igual no safe vamos a ver between so select uno between dos and tres well son muchas cosas adentro de dos y tres pero uno no es una de las cosas uno es afuera de dos y tres pero aquí él dice uno es adentro de dos y tres uno between dos and tres yo pienso que es falso yo no estoy en acuerdo y tampoco es él vamos a decir select B between A y C o aquí tenemos carácter B adentro de carácter A y carácter C estoy de acuerdo con esta tengo no problemas si y también podemos ver si un valor es adentro de un rango es como sirve between en between declaramos un rango y preguntamos si algo está adentro del rango so aquí dos es adentro de dos y tres so cuando decimos between los extremos inclusivos él incluye los extremos entonces él está adentro de dos y tres y él incluye dos y tres y porque dos y tres son diferentes tipos de datos bueno esta es interesante yo no sé cómo vas a manejar esta yo pienso que va a promover él dice verdad la manera a ver si es verdad o no es poner tal vez uno no o cuatro cuatro va a decir no si va a promoverle o no 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 él no él va a promoverle él está promoviendo el tres carácter a el número tres para hacer lo mismo de el operando de la izquierda entonces él va a ver si tu número si que quieres ver es adentro de los dos so between podemos incluir operaciones en tu between so ¿cuál es X? ¿cuál es X? yo no recuerdo ¿recuerdas? ¿cuál es X? vamos a preguntarle ¿cuál es X? dice X es 10 so vamos a preguntarle select two between dos y X menos tres la cadena ¿cómo vas a resolver esta? bueno yo pienso que él va a resolverla para convertirle a dos y siete y preguntar si dos es adentro de dos y siete no sé vamos a ver él dice no oh no oh one warning so one warning él dice que no puede promover una cadena de múltiples caracteres so para ver la warning select no show disculpa show warnings punto cama y él dice truncated double value dice no puede porque si fue posible para él a promoverle como diez menos tres como esta eso es verdad pero él no puede promover una cadena él no él no él no va a promover una cadena él va a decir estás comparando piñas y árboles son totalmente diferentes piñas una fruta y un árbol es un planta diferente debe asegurar que tus operas actualmente puede interactuar de manera sano y él dice no no puede actuar no tengo no idea entonces te dice tengo no idea pero no es verdad pero él te dice con un proviso y para ver tus provisos show y él te explique que tuve problemas con eso aquí y select uno between uno y no bueno normalmente si uno es uno de los dos extremos es verdad pero no él dice qué estás diciendo yo no entiendes vete pendejo él no le gusta null él no está muy feliz con null entonces between preguntas de between tenemos un operador coales en español coalesce en inglés es coales devuelve el primer valor no null de la lista o null si no hay valores no null debe pasar al menos un parámetro al menos un parámetro so él va a devolver el primer número que no es null en una lista es coales si tenemos una lista de cosas que vamos a darnos muchos null pero tal vez es algo válido en el mitad y queremos ver el primer cosa válido en el mitad podemos usar coales entonces aquí vamos a coales null y uno y el primer valor que no es null en los dos valores es uno si decimos coales null null él te dice que no puede porque él solo puede regresarte un valor que no es null no hay un valor que no es null solamente tiene null entonces él va a regresarte en null y dice ah que no es un valor es un manera de decir ah regresamos regresamos aquí que pasa si pongamos cuatro y tres y uno que va a regresar va a regresar cuatro el primer en la lista que no es null la primer el primer valor que no es null a y b tenemos a y b a select a y b tenemos a y b no no vamos a set a igual a b igual a diez vamos a ver si es válido dice ok él no está feliz él dice ok pero no está feliz son parece que no podemos decir esto él es más feliz con esto no te permite decir que una cadena de variables son todos iguales qué triste ok entonces set o da da nos da instrucciones y el pendejo al teclado no puede leerle disculpa ok y después ok tenemos a eso qué es nada no existe él existe a decirte que no existe y b son set con las ok vamos a decir esta antes de todo y debe regresarnos en 10 pienso pero un operador if nul un operador if nul so cuál es el operador if nul cuál es el operador if nul él no va explicarle no operador if is nul lo escribí mal no qué escribí no recuerdo control t mysql if nul function if nul select if nul uno cero select if nul nul diez select if nul qué te da esta operación uno divide por cero espero que va a darte nul él dice ah qué eres loco so parece a mí que if nul es muy parecido de cuál es si expression no es nul if nul devuelve expresión en caso contrario devuelve expresión nul if nul devuelve el valor numérico o una cadena dependiendo del contexto y so parece que es muy muy parecido if nul y coles parece y nos da lo mismo aquí qué pasa si decimos coles 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 25 y aquí vamos a poner 24 ah so if null solamente acepta dos parámetros coles puede aceptar múltiples parámetros y él va a regresar el primer que no es null el if null acepta solo dos parámetros y él va a regresar el que no es null pero que pasa si le envía dos nulls él te regresa nada él no te regresa null él no te regresa solo dos parámetros if null y él te regresa el que no es null o te regresa nada so if null es con el coles limitado coles es una lista if null dos valores en comparación ok 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 tiene muchos operadores de comparación ¿Dónde estamos? Call us Ok, call us El operador greatest El operador greatest El va Regresarte En una lista de Números Lo que es más grande Entonces Aquí Debe Regresar dos ¿Verdad? Y si ponemos Un greatest Con Diferentes tipos de datos Oh, ok Dobles Aquí debe regresar mi ¿Qué? 767.0 Eh Eh Él no está Él no está ¿Por qué no le gusta? Oh ¿Por qué olvidé la palabra select? Pendejo al teclado otra vez Ok So Puede pasarle una lista ¿Qué pasa si le pasa una lista de Tres Enteros Y números Y números dobles? Y números dobles No problema Y Sí ¿Qué pasa si Ingresamos en la lista El carácter A No problema ¿Qué pasa si el carácter A Vamos a ponerle menor Sí El menor El menor Oh Ok Tres So Él No tiene mucho interés En caracteres Él no está traduciendo Los caracteres Por su valor ASCII Porque En este caso Si se tradució A ASCII Es el Greatest Porque tiene valor Más grande de siete Pero no Él está diciendo Solamente Eh Relevante Y el más Grande En greatest Es solamente Numéricos Puede pasarle Operador A valores Que no son numéricos Él dice Cualquier Pero él va a evaluar Solamente valores Numéricos Y él va a regresarte El valor Más grande Que no está Actualmente Verdad Mira Él Se le envía Todo Alfabéticos Él va a regresarte El Alfabético Más grande Pero ¿Qué pasa Si pongamos Un número Aquí Seis No Los valores ASCII Valen más De los pequeños Números So Él está promoviendo Algo Parece Voy a poner El seis Aquí A ver Qué pasa No Entonces Greatest Si hay Un número En la lista Él va a usar Números Pero Pero si son Todo Letras Caracteres Él va a decirte Cual es el más Gran carácter ¿Qué pasa Si tiene Una cadena No Solamente Carácter ¿Qué pasa Si la cadena Inicia Con un carácter Más grande Ah So Si pasa Un cadena De caracteres Con Carácteres Parece Que va a evaluar El premier Carácter Y en este caso Él es más Grande De él O él Porque son Insensibles Y te Regresa Esto So Greatest Es Interesante Greatest Vas a Darte Diferentes Tipos De Respuestas Depende A Que vas Enviar So Precución Usando Greatest Preguntas In 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 Es para ver Si él está Incluida En La lista De argumentos Entonces Nuestros Argumentos Son Cero Tres Cinco Siete Está Dos En Él No Está Cinco En Él Sí Entonces Para ver Si existe En En una lista De argumentos Lo que quieres Ver In Select El que quieres Buscar In La lista De posibilidades Para ver Si es verdad O no In Y sirve In Con Y sirve Con cadenas También O letras Entonces Aquí Select W E F W F In W E O W E F W F O W G Ah Sí Está Aquí Debe ser Verdad Si Remuevemos Un Carácter Es verdad Más No No es Substring Es exactamente Verdad O no Verdad So In Para ver Si existe En Una lista De Resultados Lo que quieres Descubrir Número Cadena Cualquier So ¿Qué pasa Si decimos Vimos Que En Otros Lugares Tuvimos Promoción Aquí Estamos Buscando Por El Númeral Dos En El Númeral Tres Númeral Cero Carácter Dos Cinco Y siete Vamos A ver Si va A promover El Númeral Dos A El Número Dos Para Decir Que Ah Sí Él Está Sí Va A promoverle Mira Lo Promovió Entonces Otra Otra vez Si puede Promoverle A La Misma Tipo Él va A promoverle Antes de Compararle So Esta Precación Para Morderte Y Como Vemos Aquí Hay El Número Uno En El Numeral Uno Numeral Dos Y Numeral Tres Tecnicalmente No Pero Él va A promoverle Antes Y Sí Él Está Precación Hay Número En La Lista Uno Dos Y Tres Recuerdas María D.B. Número Está Dicir Ah ¿Qué? Entonces Esto es Nonsensico Y María D.B. Va A decirte Muy Rápido Esto es Nonsensico Vete Pendejo Él Va A regresarte El Número Que No Está Dicir Que Es Un Valor Está Diciendo Ah ¿Qué? ¿Qué Estupidez Está Escribiendo Esta Vez? Pero Si preguntamos Si uno Está Adentro De La Lista Uno Dos Y Nul En este Caso Él va A decir Si es uno Y es relevante Que uno De tus Argumentos Es ridículo No Tiene Problemas In En esta Manera Preguntas De In Va Promover Si puede ¿Cuánto Más Tenemos Interval Select Interval So El Interval Adentro De 23 Y 1 Es Negativo El Interval Adentro De 1 15 Es 15 El Interval Adentro De 15 Y 16 Es 2 ¿Qué Dice Interval Devuelve El Índice Del Último Argumento Que es Menor Que El Premier Ah Interval Envía a Interval Una lista De Argumentos Y Y Él Va Usar El Premier De Los Argumentos Y Él Va Ver Cuál Es El Último De Todos Los Argumentos Que es Menor Que Él Es Menor Que Él Y Él Es Menor Que Él Y Él Es Menor Que Él Pero No Ellos So Parece Que son Tres Argumentos Uno Dos Tres Que son Menor Que El Premier Argumento Y Él Va Regresarte Que Adentro De Esta Lista De Argumentos Hay Tres Que Son Menor Que El Premier Argumento Y Si Cambiamos Él Hay Cuatro Cero No No Interesante Entonces Último Argumento Que Es Menor Que El Premier Argumento O Es Nul Devuelve Cero Si N Es Menor Que N Uno Uno Si N Es Menor Que N Dos Dos Si Uno Es Menor Que N Tres Y Así Succeedmiente O Menos Uno Si N Es Nul Todos Los Argumentos Se Tratan Como Enteros Es Es Necesario Que N Uno Es Menor Que N Dos Es Menor Que N Bla 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 Para Que Esta Función Funciona Correctamente Entonces Entonces Hola Hola Entonces Porque Esta Fue Después De Uno Más Grande No Servio Que No 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 Tiene que Ir En Orden Yo No Pienso Tu Piensas Que Debe Ser En Orden Ok Tu Piensas Que Si Ponemos Aquí En 33 No Va Servir Ok Vamos A Ver Ah Entonces El Es Correcto El Esta Buscando Cuantos Argumentos Después De El Premier Son Menor Que El Premier Y El Premier Que Encuentra Que Es Mayor Que Vas A Quitar La Comparación Entonces Aquí 23 Es Uno Dos Tres Menor Que Es Mayor Que Va Quitar La Comparación No Va A Ver Aquí El Premier Es Mayor Que No Va A Ver Los Otros Ninguna So So No Necesariamente Que Son Ordenados Es Más Que Él Va A Buscar Que Argumentos Inmediamente Después Del Premier Son Menor Que Cuantos Y El Premier Que No Está Vas A Quitar La Evaluación So Tres Interval 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 So Select Interval Oh Lo vi Esto Es Lo mejor Oh Ok No Es Diferente Interval Es Inclusivo Entonces Interval Diez Uno Diez So Menor Que O Igual Parece Menor Que O Igual Entonces Uno Menor Que O Igual Interval Y Vimos Que Él Va Regresarnos Ninguna Y Él No Tiene Problemas Si Incluyes Oh Dos Y Null Es Interesante Mira Él Va Incluir El Null Con Un Argumento Que Es Interval Nada Es Menor Que Diez Ok So Interval Cuantos Más Que Tenemos Is Is Not Is Not No Is No Is No Least Tenemos Algunos Más Pero Más Que Tenemos Tiempo So Cuando Regresamos En la Semana Próxima Vamos A ver Más De Los Operadores De Comparación Son Increíble En Gran Lista Para Ayudarnos A Saber Por Cierto Mira Todos Los Operadores So Preguntas De Los Operadores Que Vimos Ahora Vimos Que No Igual Menor Que Igual No Safe Igual Igual Mayor Que Mayor Que O Igual Between Coalesce Greatest In Interval Is No No Lo Vi Is So Preguntas De Estas So Cuando Regresamos En la Semana Próxima Vamos A ver Otros Gracias